17 horas 35 minutos Bueno, como habíamos anticipado Vamos a ver si charlamos con los chicos que están peleando por mejor educación y por los problemas edilicios Estamos en línea con Sol Gui que es presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires ¿Cómo te va Sol? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Sí, yo todo bien, acá ando Bueno, contame un poco qué pasa con estas movidas porque hay algo que esta vez sucede que no sucedía en las tomas anteriores que hoy están peleando por la educación inclusive en los colegios nacionales, ¿no? Claro, sí, o sea, básicamente lo que está pasando esta semana es que los estudiantes secundarios estamos saliendo de la calle para poder manifestarnos contra de una reforma que pretende aplicarnos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es la NES No solamente esto, sino que además mientras aplica esta reforma que lo que hace básicamente es recortar orientaciones cerrar materias cambiar las currículas además nos encontramos en una situación en la cual el conjunto de los edificios de los colegios están en un estado deplorable incluso llega al punto de que los chicos están estudiando y en casos como el norma de 5 se les cae un cascote de techo encima del banco que lo podría haber sacado Entonces, en ese contexto además se da una reconfiguración del espacio edilicio a raíz de esta reforma que hace que haya cursos por un lado sobrepoblados y por el otro que se cierran Y además, en el verano ya del 2013 se empezó a aplicar la inscripción online que dejó afuera de los colegios a muchos estudiantes Y para esta situación nosotros reclamamos no solamente reformas civilizas y que se construyan los colegios tras el proceso Hola, Sol Correte un poquito porque se te entrecortaba ahí lo que estabas diciendo Hola ¿Me escuchás? Hola, Sol Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho A ver, correte un poco porque habías perdido la señal ¿Viste? Hola, Sol Hola, hola Hola, ahora se te escucha mejor Hola Bien Bueno, acá hay algunas cosas que quería charlar con vos porque, primero la ley es la adaptación de la nueva escuela secundaria a la ley 26.206 La ley del 2006 que es de responsabilidad del gobierno nacional Claro Eso lo tienen en claro La ley de educación nacional Lo tienen en claro que esta reforma que se hace es porque se tiene que adaptar a la 26.206 ¿No? Sí, obvio De hecho, nosotros estamos descubriendo que incluso rechazamos la ley de educación nacional Claro, porque el tema es que si no se rechaza la ley de educación nacional el resto va a ser imposible porque no valdría tu título tu título no serviría Bueno, tu título sí porque lo tuyo es perdón el Nacional de Buenos Aires es nacional depende de la nación ¿No? No, depende de la Universidad de Buenos Aires De la Universidad, claro Y ahí eso es lo que no entiendo ¿Cómo? Ustedes le reclaman a Macri que son dependientes porque la defensa de la educación pública es una sola y así como reclamamos nosotros también reclaman los docentes y reclama la Federación Universitaria Claro, pero no le tienen que reclamar también a la universidad y al gobierno nacional Sí, o sea de hecho nosotros no sé si sabías pero no estamos tomando el colegio justamente porque nos encontramos con un conflicto interno muy grande Es el de que hoy en día también se nos está intentando aplicar la ley bajo la figura de una reforma que pretende imponer el secretario de Escuelas Medias de la Universidad Oscar García que lo que viene a hacer es subirnos la cantidad de precios a dos por un lado y por el otro eliminar la figura del libre Es decir que todos los chicos que se quedan afuera del Nacional de Buenos Aires que nada es un colegio al cual uno no puede entrar de repente sino que tiene que hacer un sistema de ingreso no podrían volver es decir serían expulsados por llevarse más de dos materias Nosotros rechazamos totalmente esta política porque entendemos que no ofrece ninguna salida el problema que cada año más chicos y más chicos se vienen quedando libres y lo que pedimos es una reforma de la comunidad educativa y de hecho hemos tomado el colegio por esto y logramos frenar la reforma que pretendía imponernos el Consejo Superior Ahora nosotros entendemos que la ley sí, bueno se tiene que aplicar pero lo que nosotros queremos como coordinadora de estudiantes de base es que una reforma discutida y decidida por la comunidad educativa porque la nueva escuela secundaria o sea entendemos que la ley lo que hace es homologar los títulos sí pero la nueva escuela secundaria realiza distintas adaptaciones como el recorte de historia y geografía en quinto año incluso de psicología de filosofía es decir de las cátedras humanísticas que nosotros rechazamos por un lado y por el otro reconfigura totalmente el horario que tienen los estudiantes y hoy en día los colegios no están adaptados para poder sostener esta reforma lo que nosotros queremos es discutir una reforma nuestra y que se aplique la nuestra no la que vota el Consejo Federal y se reafirma la legislatura tanto por el macrismo como por el cristianismo y lo que es el exunen ese es el problema que nosotros vemos hoy en día que no te está escuchando la voz de los estudiantes que son en definitiva los que conocen su educación y por ende los que tienen herramientas de transformación mucho más concretas que los gobernantes de turno claro está claro Sol entonces a ver no más o menos porque con las tomas hace tres años hubo una terrible confusión porque no se ponía en juego el tema fundamental que es la ley 26.206 hubo confusión se le pedía es decir ahora vos me lo explicas bien la cosa sería más o menos lo que ustedes quieren que la legislatura la ciudad de Buenos Aires se enfrente a la ley 26.206 porque si no no hay otra forma eso es lo que ustedes quieren sí eso es algo que yo también entiendo y coincido con vos en que no se puede hablar de la NED sin hablar de la LEN claro no es una cosa que hayan desarrollado el conjunto de los colegios secundarios no es una discusión que tengamos cerrada como coordinador pero sin embargo obvio nosotros estamos en contra o sea yo al menos personalmente estoy en contra tanto de la NED como de la LEN claro porque si si se está en contra se tiene que mover para arriba y no para abajo claro exactamente mira hace tres años cuando estaba tomado el Mariano Acosta que estaba tomado con esta confusión después levantaron la toma porque el centro estudiante era kirchnerista y cuando se dieron cuenta que ya no se podía que había que pelear contra el gobierno de la ciudad pero también contra el gobierno nacional se levantaron las tomas se levantó todo y se aplicó la ley que ustedes están sufriendo ahora lamentablemente si, si exactamente ese es el problema del movimiento secundario eso pasó exactamente así se hizo un movimiento secundario nuevo a partir de la FES cooptado por organizaciones kirchneristas y exigieron solamente al gobierno de la ciudad dejando de lado a los verdaderos responsables que fueron los que hicieron la 26-206 pero hoy en día igual las tomas las está impulsando la coordinadora de estudiantes de base que es independiente de todos los partidos la FES que es la Federación de estudiantes secundarios está totalmente desligada de este conflicto claro y hace unos años la propia rectora del Mariano Acosta cuando ya lo último cuando ya estaba podrida porque ella apoyó las tomas porque ella es militante K dijo la verdad que esta ley vino para igualar para abajo que en Jujuy sea igual la educación que en Buenos Aires pero no subiendo la calidad de Jujuy sino bajando la de Buenos Aires eso lo dijo Raquel Papalardo que ahora está en contra de las tomas y el otro día llamó a la policía ustedes saben sí de hecho les cortó la luz el agua y el gas bueno y ella responde directamente al gobierno nacional Raquel Papalardo como ve que quedó al descubierto esta ley ha hecho lo que ha hecho es decir lo que tuvo que hacer pero yo quería hablar con vos igual hay una cuestión concreta hoy en día hay una división bastante grande adentro del movimiento porque hay una fracción kirchnerista que dice que bueno que no que está bien que la NESA fue que el problema son las reformas de las edilicias ahora nosotros tenemos que llegar a la instancia de exigir que se construyan nuevos colegios que se reformen los edificios no solamente porque se caen a pedazos sino también porque se está aplicando una reforma que desconfigura totalmente el espacio por un lado y que por el otro degrada la educación pública y eso es algo que varios colegios el Nacional Buenos Aires el Mastrassi el huergo rechazamos de conjunto y por eso es que hay varios que están levantando la consigna de la suspensión de la NESA otros levantan la de reformas edilicias pero nada cada vez somos más los que entendemos que el problema viene de la mano esta reforma y se necesita una reforma que sea de todos porque a ninguno le gusta la NES pero la NES no es la única que se puede aplicar también pueden existir otras distintas aplicaciones de la Ley Nacional de Educación que sean más viables y si no habrá que ir a ver el problema de fondo que es la LEN exactamente bueno la verdad que celebro la claridad que tenés Sol ¿en qué año estás? en Quinto bueno celebro la claridad yo te cuento algo que por ahí les puede servir en la ciudad todo esto se debe a que en la ciudad de Buenos Aires otros chicos y otros docentes impidieron en determinado momento o impedimos que se aplicara la Ley Federal de Educación ¿entendés? entonces no se pudo destruir en la ciudad de Buenos Aires igual la educación como se destruyó en el resto del país los lugares que mejor está la educación es donde no se aplicó la Federal que fue en Neuquén Tierra del Fuego ¿eh? sí y la ciudad de Buenos Aires entonces por eso viene esto esta ley la 26.206 vino a hacer gatopardismo cambiar algo para que no cambie nada pero bueno menos mal que ustedes por lo menos lo están discutiendo y por otro lado bueno nadie está por supuesto todos sabemos cuáles son los problemas edilicios y los problemas que hay en la ciudad de Buenos Aires eso no está en discusión tampoco pero es bueno que a cada uno se le reclame lo que se le tenga que reclamar ¿no? sí, sí totalmente bueno Sol muchas gracias por la comunicación no, de nada hasta luego bueno mucha suerte y que bueno esperemos que que se ponga que se pueda poner en debate esta ley muchas gracias bueno hablábamos con Sol presidente del centro de estudiantes del nacional Buenos Aires nos extendimos un poco pero valía la pena porque justamente esto tenía que ver con lo que habíamos dicho al principio algunos chicos todavía no no se dejan ser manejados yo hoy vi en esto que dijo Sol el kirchnerismo está desviando la toma esta para ver si puede si puede sacar algún votito más desviándola que es solamente por problemas de edilicio porque si por el tema de la ley saben que lamentablemente y esto se palpa lamentablemente los autores de la ley de este desastre de ley de educación es decir me quedo ojalá la deroben prefiero la 1420 la ley Sarmiento era mucho mejor que esta porquería que hizo el kirchnerismo el menemismo y todos juntos